Milenio Digital 12 de febrero de 2018 10 y 43 de la mañana a poco más de un año de haber abandonado la Casa Blanca, los retratos oficiales de Barack y Michelle Obama están listos para ser exhibidos en la National Portrait Gallery de Washington. Ambas pinturas fueron hechas por artistas afroamericanos, que Jim de Willey fue el encargado de hacer en el Barack, mientras que Amy Serald hizo el de la ex primera dama. Te recomendamos, por fin sabemos que le regaló Melania a Michelle Obama, el retrato del expresidente fue pintado por Jim de Willey. Foto, AFP, el cuadro de Willey muestra a Obama en un fondo de follaje verde y con colores vibrantes, mientras que el de Michelle tiene un toque de modernismo al incluir elementos geométricos en la composición, Amy Serald fue la encargada del retrato de Michelle Obama. Foto, AFP, durante la develación de ambos retratos, Barack Obama agradeció a Serald por haber capturado la gracia, belleza, inteligencia, encanto y lo candente de la mujer que amo, y comentó que había sido un honor haber trabajado con Willey, pese a que no le gusta posar para fotografías y mucho menos para retratos, ambos se exhibirán en la National Portrait Gallery de Washington. Foto, AFP, ambos cuadros formarán parte de la colección del museo y el de Barack Obama formará parte de los retratos de expresidentes de Estados Unidos, MRF. Foto, AFP! ¡Gracias!